Me dio una sentencia de unas tierras que me hizo una escrituración, la cual firmó con la firma del doctor Bostal, y bueno, eso es falsificación de documento público. ¿Pero que ella hizo la firma? Sí, 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 pero aparte no solamente del doctor Bostal, acá hay mucha gente que tiene falsificación en un montón de... Hay cinco jueces que han firmado, o sea, firma por ella, ¿no? Por supuesto. Bueno, y lo que queremos ver es no solamente a ver qué va a hacer la justicia, sino que el colegio de abogados va a tener que intervenir, le va a tener que dar a la gente una posibilidad de reabrir las causas porque ella hizo que en muchas causas se prescriban, entonces no le da lugar a poder reabrirlas. ¿Usted cuánta plata perdió? Fortuna, no te puedo decir, pero yo tenía como seis, siete causas con ella. ¿Usted la conocía? ¿Cómo llegó? Sí, amiga mía, amiga mía, ella y el marido, ella y el marido. ¿El marido también está involucrado en todo esto? Él también, él también, yo creo que él es el peor cómplice. ¿Han formulado denuncias en contra del marido? No, porque él, o sea, en realidad a mí la documentación firmada la hizo ella, pero que él es cómplice, sí, ninguna duda. ¿Pero usted no sospechó, digo, siendo amiga de que podía pasar esto? No, para nada, nunca, al contrario, es más, le he dado hechos favores a él con mi cuenta corriente del banco, nunca tuve problema, él siempre se comportó como un señor, pero bueno... ¿Cuántos damnificados hay aproximadamente? Hay, en realidad son más de 50 las denuncias, pero 40 firmes y 32 falsificaciones de documento público. ¿Por qué se presentan acá ahora? ¿Tienen idea de... En realidad porque, bueno, todavía no habíamos tenido la posibilidad de estar todos juntos y tenemos que firmar un documento para presentar en el colegio, porque el colegio va a tener que darles a la gente que realmente necesita poner un abogado para que esto siga, en las causas que fueron prescriptas y en todo lo que, el desastre que hizo, poner un abogado para litigar sin gastos. La gente no puede volver a pagar, no puede volver a pagar. ¿Señor, no fue damnificada? En mi caso me entregó una sentencia falsa de divorcio, también falsificó la firma del doctor Manacero, y bueno, sí, también con la misma forma, haciendo... Te suponía que estaba divorciada y seguía casada. Exacto, me iba a casar y me di cuenta de que no podía porque no estaba divorciada. ¿Ahí le dijeron en el registro que usted en realidad no tenía el divorcio inscripto? No, porque hice una evaluación antes con otro abogado y allí me dijeron, bueno, calmate, pero en realidad no estás divorciada. Genémicamente digo, porque más allá de que es una estafa, también es un... Es una estafa, sí, porque más allá de lo... Por allá en algunos casos es más dinero, en mi caso es muchísimo menos dinero, pero es la estafa moral. ¿Alguna vez dio la cara esta mujer? Nosotros nos juntábamos, nos reuníamos, éramos amigos, qué sé yo, eso es lo que más... ¿Duele el doble esto? Duele el doble, por supuesto, porque te mentía en la cara, o sea, yo recuerdo ahora cada vez que se sentaba a mi mesa y se reía conmigo y me mentía en la cara y me quiero morir.